Hola, saludos a todos y gracias por acompañarnos en Informe Semanal. El Rey ha defendido esta semana en Cataluña la independencia de la justicia española. Lo hizo ante el juez Llarena, que ha procesado a los cabecillas encarcelados y huidos por el desafío ilegal separatista. Llarena no ha autorizado la salida de la cárcel de Jordi Sánchez para otra investidura fallida, la cuarta. Las fuerzas de seguridad dan protección a los cargos públicos ante la radicalidad de los llamados comités de defensa de la República. Se han practicado detenciones en la espiral del proceso en Informe Semanal. Uso de la fuerza para conseguir un fin, dominar a alguien o imponer algo. El concepto violencia se define como la coerción grave, irresistible e injusta ejercida sobre una persona o un colectivo para forzar la realización de un acto contrario a su voluntad o contra el ordenamiento jurídico. Y quebrar la ley per se es un acto violento, es un acto violento, de naturaleza violenta. Me da igual si esto tiene una, es decir, encaja en un tipo penal o en otro tipo penal. La violencia es algo que está muy presente en nuestras sociedades, en los comportamientos individuales, familiares, en un atasco. Ha habido una violencia, una violencia muy peligrosa, no solo la física, como vemos, sino también la violencia moral, la intimidación, que es impedir el ejercicio de derechos a los funcionarios, a los ciudadanos en general. Se habla de violencia de género y doméstica, violencia racista, política o sexual, violencia en el fútbol y hasta de ciberviolencia. La violencia se presenta en todos los ámbitos y de muy distintas formas, también en diferentes grados, no siempre medibles, cuantificables o cualificables. Solo un aspecto de la violencia queda fuera de todo debate o duda. Acaba siempre por convertirse en una espiral que se retroalimenta. Cuando uno incumple la ley, es decir, cuando uno incumple la ley, además de una manera deliberada, es decir, sabiendo que la está incumpliendo, es decir, no por el error de la ignorancia, sino por la deliberada voluntad de incumplirla, evidentemente entramos en una dimensión desconocida y esa dimensión desconocida es la de la violencia y como cualquier dimensión desconocida, evidentemente los grados de esa violencia son determinables en función de las circunstancias. Estos actos de quema y contenedores, apertura en los tierras de las autopistas, cualquiera de ellos, vemos que son, primero, en apoyo a los rebeldes, lo cual realmente es preocupante, en apoyo a una ideología que no está permitida dentro de la Constitución, como es hablar de comités en favor de la República, y ciertamente eso encaja perfectamente en el Código Penal, en delito de apología a la rebelión y también unas conductas de colaboración con los rebeldes o sediciosos. Los CDRs se declaran como no violentos, colectivos que buscan sus objetivos desde la no violencia. Eso no significa que no haya conflicto, que no haya tensión y que no haya incluso choque muchas veces con las fuerzas del orden, pero su decisión es la de la no violencia. Esos comités tienen un objetivo muy claro, que es conseguir la ruptura del Estado constitucional y hacerlo desde posiciones de izquierda extremista independentista en Cataluña, que han tenido la perversa habilidad, si es que se puede llamar así, durante este periodo de tiempo de ir aglutinando a su alrededor personas aparentemente con finalidades exclusivamente pacifistas de defensa de unas ideas. Pero que esto lo que ha permitido es que dentro de estas unidades, de estas células, de estos grupos, o incluso en ocasiones aún prácticamente actúan como comandos, estén camufladas personas que responden a ese perfil de carácter más agresivo o violento. Desde mi análisis, las acciones que han llevado a cabo los CDRs en los últimos fechas entrarían dentro de la voluntad que ellos han declarado de ser no violentos. Por ejemplo, los cortes de carreteras, aún pudiendo ser una gran molestia para las personas a las que les afectan, buscan ser un acto de resistencia sin practicar la violencia hacia nadie. Es verdad que generan un malestar, pero no formaría parte de una acción violenta. La proclamación de la República, como la aprobación de las leyes previas que iban a preparar el terreno, como la propia convocatoria del referéndum, como el referéndum del 9N organizado por Artur Mas, son actos de violencia. Y son actos de violencia porque son actos que violentan, por así decirlo, el orden democrático. Solo hay dos maneras de tomar decisiones. Es decir, con el acuerdo, con la negociación, con el pacto o con la imposición. Cualquier imposición es una imposición violenta. E insisto, esto es así con independencia y al margen absolutamente de lo que los tipos legales exijan. El debate sobre los grados y medidas de la violencia llegaba al ámbito judicial de la mano de la Judicatura alemana que debe tramitar la euroorden recibida sobre Puigdemont. Al preguntarse si su implicación en la violencia asociada al procés eran o no suficientes para procesarle por alta traición, o sea, el equivalente alemán al delito de rebelión. Una parte probablemente pequeña pero que existe de personas que actuaban violentamente contra los agentes de la policía, ya sea poniendo detergente en el suelo para que pudieran patinar y caer y luego golpearles pateando incluso a la cabeza de los agentes o utilizando objetos punzantes para abrir los chalecos de defensa que llevaban los agentes o actuando incluso con vehículos motorizados contra los agentes. Estas actuaciones no se pueden denominar pacíficas. Por otra parte, desde la perspectiva procesal se pone en cuestión el dictamen del Tribunal Germano que podría estar extralimitando sus competencias si se entiende que el funcionamiento de la euroorden es prácticamente automático como ocurre con miles de casos cada año. De mi opinión, el órgano judicial alemán se ha extralimitado en la valoración de los hechos porque con haber visto si esa resolución del Tribunal Español era suficiente para ser constructivo esos hechos de delito, era bastante. Lo que sí que es evidentísimo es que quien conoce a fondo, quien dispone de toda la información, de todas las diligencias y de las investigaciones que se están llevando a cabo en España es el Tribunal Supremo y es el juez que lleva a cabo todo este proceso, por lo tanto es quien finalmente deberá tomar sus decisiones. En esta línea de actuación, fiscales españoles y alemanes se reunían esta semana en La Haya para coordinar y aclarar los términos y la situación de la euroorden que pesa sobre Puigdemont. Hay que insistir que los tribunales alemanes solo tienen como labor ver si se cumplen los requisitos legales y procesales de la euroorden. Entrar al fondo ya será cuestión o competencia del Tribunal Español que lo ha reclamado a esta persona, pero el Tribunal Alemán en este caso solo tiene que ver si encajan los requisitos legales y procesales. Esta semana el juez Llaren ha impedido al encarcelado Jordi Sánchez acudir a un nuevo pleno de investidura convocado por Torrent para el viernes 13. Ante la negativa judicial, el presidente de la Mesa del Parlamento, de mayoría independentista, ha optado por aplazarlo sin EDIE y ha promovido una querella contra el juez. El magistrado estaba presente el lunes en el acto de la Escuela Judicial de Barcelona presidido por Su Majestad del Rey, donde Felipe VI respaldó la independencia de la justicia española. En paralelo, los episodios de violencia callejera siguen haciendo acto de presencia en Cataluña, si bien dicen cada día con menor respaldo social. Hay un debate sobre personas que consideran que son buenas las acciones que van a cabo los CDRs y personas que incluso siendo independentistas seguramente están en una posición de mayor contención y que entienden que a lo mejor ese grado de conflictividad no es necesariamente positivo para la situación en la que estamos. Lo que se ha producido hoy en día en Cataluña es una ruptura del movimiento independentista entre aquellos que ante el fracaso del seccionalismo están dispuestos a dar un paso atrás para reconducir el camino y optar por vías legales en la defensa de sus ideas y aquellos otros que ante el fracaso del proceso han decidido incrementar el conflicto, maximizar la actuación agresiva e intentar imponer por la fuerza sus ideas al resto de la sociedad. ¡Gracias!